Vamos a comportarnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa. Bueno, muchas veces tenemos beneficio a nuestro alcance y pensamos, vamos a ser sinceros y sinceras, que no nos lo merecemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no le ha pasado eso? Muchas, muchas veces seguro. Pero eso no es así. Todos y cada uno de nosotros nos merecemos todo, pero todo lo bueno, ¿eh? Claro que sí. Usted se merece todo lo bueno. Claro, yo me merezco todo lo bueno. Hasta el más malo se merece lo bueno. Claro que sí. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos a nuestro alcance, pues, los centros de rejuvenecimiento. En Fuerteventura me refiero a Oxigen. Y como es bueno, usted y yo nos lo merecemos. Y para ello está con nosotros, Esther Recoma, la directora de estos dos centros, porque recuerde que se encuentra tanto en Puerto del Rosario como en Corralejo. Y ella nos lo va a explicar. ¿A que sí? Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. A que nos merecemos todo lo bueno que tiene dentro los centros Oxigen. Por supuestísimo. Y todos esos buenos tratamientos. Por supuesto. Claro, además que lo he probado. Que lo he probado. Y qué maravilla. Qué maravilla. No, no. Aún no me he puesto nada. Te lo digo porque ya me lo han preguntado, ¿eh? Que sí me he puesto nada. Aún no. Oye, que la edad tampoco. Que no me hace falta. Aunque esto es cuestión de edad. Bueno, hoy, a lo mejor si nos da tiempo, incluso te voy a hacer esa... No, te la voy a hacer ya, ya que estoy hablando contigo, Esther. Esto de ponernos vitaminas y demás en nuestro rostro, ¿eso es cuestión de edad o no tiene nada que ver? Cuando me preguntas vitaminas, ¿te refieres a tratamientos estéticos o tratamientos médicos? Médicos. A ver, el tema de edad no tiene nada que ver, pero tampoco es un tratamiento que yo aplicaría hasta pasados los 30 años. Porque yo tengo 40. Vamos a ver, mentiras tampoco, ¿eh? Mentiras tampoco. 40 voy a cumplir 41. Entonces, ¿qué? Entonces, no. ¿Te estoy poniendo un aprieto? No, 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 no. ¿Me quieres decir la verdad y no sabes cómo decirlo? Para nada, para nada. No, lo que quería decirte no es eso. Hay tu cara en un poema, Esther. Y a ver cómo yo le digo a esta mujer que sí, que a partir de esa edad, sin problema ninguno, Rosy, ¿no? Sí, no, sí, ¿por qué no? Yo tengo 35 y lo hago, yo qué sé, tampoco me tengo que esconder de nada. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, que la edad, a partir de los 30 años. Claro, porque si es una edad más joven la piel, por lo general, ya suele tener todas las características que necesita para mantenerse joven y suele estar activa, tanto en producción de colágeno, vitaminas, en retención de ácido hialurónico. Sí. Pero qué sucede, que a partir de los 30 ya vamos perdiendo todas estas cualidades. Es verdad que eso se manifiesta muchísimo más cuando hay factores hormonales que, claro, relantece nuestro metabolismo y la piel no están capaces de retener ese agua. Bueno, pero sin embargo, a partir de los 30 ya se empiezan a manifestar esos efectos, bueno, no, si quieres llamarlo de la edad, por decirlo de alguna forma, pero sí esa pérdida de retención de agua en los tejidos, ese relantecimiento de producción de proteínas en el tejido también que hace que la firmeza se vaya perdiendo. Pero eso empieza a partir de esa edad. Sí. Con lo cual se puede plantear la opción de utilizar este tipo de servicios. De todas formas, hay chicas, porque a mí no me gusta decir señoras, ¿vale? Hay chicas de 50 años que tienen la piel mucho mejor que una chica de 30 años y no le hace falta esa chica de 50 ponerse... Cada persona es un caso. Sí. Es decir, estamos hablando en términos genéricos y por eso previamente hacemos una valoración para decidir lo más apropiado para cada uno. Entonces, estamos hablando de un modo general, pero no necesariamente lo que hablemos hoy aquí tiene que ser una norma para cada persona, sino que cada persona es única y se tiene que tratar como es. Claro que sí. Bueno, también ha pasado, y suele pasar esto, lo siguiente, han visto ustedes, han pasado mil veces por, bueno, mil, a lo mejor 30 veces, 40, por delante de uno de los centros de Oxygen, repito, tanto en Puerto del Rosario como en Corralejo. Y dicen, oye, mira, me gustaría entrar, pero me da ese cierto... como no temor, no temor, sino como esa cierta cosa, ¿sabes? Lo desconocido, yo no me merezco eso, yo siempre voy a lo mismo. Es que ya me he topado con gente de, ay, no, yo a eso no voy. ¿Y por qué? Ay, porque eso es mucho para mí. O sea, a mí me sorprende muchísimo cuando una persona dice que eso es mucho para ella. Cuando, que un tratamiento facial, un simple tratamiento facial que hay mujeres que nunca en su vida se lo han hecho, que es mucho para ella ir a un tipo de... que eso es para otro tipo de persona. ¿Pero qué dice? Hombre, cuidarse cada uno tiene sus maneras, lo que tiene mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? El yo me merezco o no me merezco. Es decir, merecernos lo merecemos todas y yo siempre animo a todo el mundo, ya no solo a cuidarse, sino a quererse. A quererse a uno mismo y eso es muy importante y eso se tiene que hacer desde distintos ámbitos. Uno de ellos es la belleza, el quererse, el aceptarse y hacer un tratamiento siempre por uno mismo, no por los complejos que quieran ponerte los demás. Que muchas veces venimos acomplejados porque fulanita me ha dicho que tengo una ruga o menganita me ha dicho que estoy gorda. Hablando así de claro. Pero menganita no me ha dicho la sonrisa tan bonita que tengo. Exactamente. Entonces hay que entender que los tratamientos te lo haces por ti misma, no por la opinión de los demás, porque luego esa persona que te ha manifestado ese supuesto defecto tuyo, hay que verla. Sí. Hay que verla, porque muchas veces ellas mismas tal vez no se miran en el espejo, pero sin embargo criticar a los demás es muy fácil. Con lo cual es muy importante la aceptación de uno mismo, cuidarse, quererse, hacer cositas, bueno, para mejorar, pero para ti mismo y siempre saliendo de las obsesiones. Son cosas completamente distintas. También hay otra que es que es muy caro, es que yo no me puedo permitir. Vamos a ver, hay precios para todo, que a lo mejor uno no se puede permitir uno de los tratamientos que pueda tener oxigen, porque oye, es uno de los últimos tratamientos a lo mejor que ha salido, porque hay que resaltar siempre que el oxigen tiene una aparatología de última tecnología, también es verdad. Pero también hay tratamientos sencillitos que una, es como, ¿cómo le explico yo a la gente? Es como si a sí mismo, esto parece más bien una clase de psicología, pero no, no, no es que está todo unido, sí. Pero es como si uno a sí mismo, oye, te dijera, pues como yo me quiero, yo me hago una simple limpieza de cutis, que yo creo que más o menos. Sí, además que es un mimo, porque nosotros normalmente hacemos un tratamiento facial que vaya un poquito más allá de esa simple limpieza, es decir, que hacemos la limpieza con sus resultados pertinentes, pero siempre intentamos mimar el cliente, mimar los detalles, que salgas de ahí con un estado de relajación, sintiéndote bien, relajada y con bienestar. Entonces intentamos hacer un tratamiento global, no solamente con un aspecto físico, sino también aportando relajación en el aspecto emocional. Bien, dicho todo esto, y yo creo que a alguien habré convencido, ¿verdad?, de que usted vale mucho, sí, es que hoy me he dado a mí por decir que hoy valemos, que sí que es verdad, que todo el mundo vale, que sí. Vamos a ver esas diferentes imágenes, por favor, Juaní, donde vamos, bueno, aquí Esther nos va, bueno, me va a ir tutorizando lo que vamos viendo, a ver, lógicamente esa es la entrada de oxígeno en Puerto del Rosario, bien. Donde vemos, es muy, se puede entrar, no hay ningún problema, a la hora no hay unas escaleras, ni mucho menos. No, no es accesible. Esta sería la de Corralejo. La de Corralejo. El centro un poquito más grande. Sí, más en, ¿no? Sí, sí, tiene más variedad de tratamientos y está enfocado tanto al público local como al público turista. Sí, ¿dónde está ubicado el de, paramos ahí, por favor, Juaní, ¿dónde está ubicado el de Corralejo? El de Corralejo está en frente del centro comercial El Campanario. ¿Por un costado? Sí, por un costado, mejor dicho así. Del centro comercial El Campanario. Lo digo así porque es más fácil que no por la calle propiamente. Vale, bien. Estas serían las escaleras del centro comercial, perdona, del centro de Corralejo, que irían, bueno, hacia la parte de abajo donde tenemos una zona de relajación ambientada ya de una forma más oriental para poder hacer masajes. Sí. Y, bueno, para cambiar un poquito de lo que sería la estética médica al masaje. Bien, perfecto. ¿Y aquí qué vemos? Pues aquí tenemos una cabina preparada para hacer un tratamiento corporal. ¿Corporal? Corporal, en este caso, sí. Por ejemplo, tratamientos corporales que se dan en oxígeno, por ejemplo, cuéntame. Bueno, depende del objetivo que queramos conseguir. Serían tratamientos remodelantes, tratamientos para alisar la celulitis, para pérdida de peso, para pérdida de grasas localizadas. Sí. Y para la firmeza. Ajá. También para la retención de líquidos, sensación de piernas pesadas, todo esto lo podemos aliviar y mejorar. Ajá. Eso de para perder peso. Aparte, imagínate. Te va por ahí alguien y dice, mira, que quiero bajar lo típico. Vamos a poner por lo bajo. ¿Seis kilos? ¿Seis kilos? Que quiero bajar seis kilos. Cuéntame cómo sería el proceso ahora que se acerca el verano. Proceso. Vamos a ser sinceras. Primero, estudio corporal. Vale, en base a ese estudio vamos a valorar un poco esos esquilos de que están compuestos. Podemos valorar si, por ejemplo, esa persona sufre más de retención de líquidos, de grasas, qué tipo de grasa es, si es una grasa eritematosa, más compacta, en fin. Hay bastantes composiciones y funcionamiento del metabolismo. Luego también valorar si hay algún motivo que va a provocar el relantecimiento de esa pérdida de peso, como pueden ser trastornos hormonales o tiros de dos. ¿Y eso cómo se comprueba? ¿Mediente análisis? No, mediante, bueno, en primer lugar, con ese intercambio de impresiones, normalmente la persona que suele sufrir ese tipo de problema ya lo sabe, ya normalmente lo sabe, entonces nos tiene que informar para poder hacer un intercambio de impresiones. Y en el caso de que tengamos alguna sospecha, porque en base al cuestionario que vamos realizando, ya vamos viendo cuándo podría haber alguno de estos casos, sí le recomendamos previamente hacerse unos análisis para asegurarnos de que ese trastorno no esté ahí. Bien, bien. Y luego una dieta... Luego a partir de ahí se definen los pasos del tratamiento, se define una dieta, se aconseja hacer ejercicio físico, pero claro, hay muchos aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo el ritmo de vida de cada persona. Claro. Personas que tienen una vida más sedentaria, personas que tienen una vida más activa o combinada. Entonces la persona que tiene una vida más sedentaria, intentamos que active un poquito más el metabolismo para apoyar el tratamiento que estamos haciendo, ya que estamos buscando un objetivo y para cumplirlo tenemos que tener varias cosas en cuenta. ¿Qué pasa de esas personas, por ejemplo, Esther, que no les gusta hacer ejercicio, que no les nace, que tienen una bicicleta ahí en casa y está de perchero? Hombre, en todo momento te voy a aclarar de que aunque tenga máquinas que funcionan estupendamente, si no se pone de su parte el resultado va a ser mínimo, es decir, no va a ser el esperado. Entonces, claro, lógicamente... O sea, que con el tratamiento de las... Con el tratamiento vas a conseguir bajar volumen, bajar centímetros, remodelar una zona, pero claro, si realmente queremos bajar peso, necesitamos otras cosas, necesitamos otras herramientas. Yo he dicho seis kilos. Es un decir, pero... ¿Cuál es para ti el ejemplo más que tú has dicho, Esther? Esta mujer ha perdido una cantidad de kilos considerable, ¿no? Qué bien, ¿cuál ha sido como un ejemplo? Lo más que hemos tenido, y fue un hombre, sí, un hombre, vaya, sí, 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 que puso de su parte muchísima de más, fue una media de unos 15 kilos aproximadamente, pero siempre de forma controlada y progresiva, importante. Claro, también es cierto que los hombres lo tienen más fácil a la hora de bajar peso, ¿eh? No. Pues yo creo que lo tienen más fácil, que bajan mucho más rápido, ¿eh? No, 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 es igual. ¿Sí? Sí, es lo mismo, porque depende de lo que uno ponga de su parte. Date cuenta que porque sea hombre o hombre o mujer, si estás tirado en un sofá, el peso no se te da bien, o sea, ponte como quieras. Deja el mando, deja el mando. Deja el mando, exacto. Que ya está bien, ya, ¿no? Claro, no, no, pero no tiene nada que ver. El único mando a lo mejor que coges es ese, porque el de la casa no, sino el mando del televisor. Bueno, seguimos viendo más imágenes, por favor, ¿sí? Vale, esta sería una cabina de corporal, también, en este caso tenemos ahí un equipo para hacer tratamientos de cavitación. ¿Cavitación? ¿Eso qué es? Sí, 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 la cavitación es una técnica que funciona muy bien. Sirve para, ¿cómo diría yo?, para licuar las grasas. Es decir, nosotros tenemos una grasa más compacta, lo que queremos es que esa grasa se quede un poco más fluida para que el metabolismo la pueda absorber. Entonces, esa máquina la empleamos y nos permite programar en la máquina las características de cada persona. Es decir, edad, peso, sexo, nos permite también aplicar la zona que vamos a trabajar y el problema que tiene esa persona ahí. Es decir, que una celulitis, por ejemplo, puede ser hematosa, flácida, de muchas maneras. Entonces, programando la máquina según la persona, nos va a tratar el problema de una forma u otra. Una vez hemos hecho el tratamiento con la cavitación, pasaríamos a utilizar alguna técnica para que el cuerpo pueda drenar o absorber mejor esa grasa que ya hemos licuado. Es que la celulitis no debería existir. Ah, no, claro. No debería existir la celulitis, ahí vamos. ¿Y eso? Esta es una cabina de tratamientos faciales. En este caso ahí se puede, esa máquina que se ve ahí es para hacer tratamientos de mesoterapia, pero sería mesoterapia estética. Antes hemos hablado de la mesoterapia médica, que me preguntaste si es el tema de la edad. La mesoterapia estética tiene, se puede aplicar en personas más jóvenes, porque la mesoterapia dependerá del principio activo que apliquemos el resultado que vamos a tener. ¿Y cómo es la máquina? No lo llego a entender. ¿La máquina? La máquina lo que hace es desprender un tipo de onda, provoca una vibración entre las células. ¿Entre el paciente? No, aquí solamente, es decir, nosotros no tenemos... ¿Tú qué te refieres? ¿La conductividad? Sí. No, en este caso... Que luego las manos temblaban, ¿no? No, ese no es la... El que tú has probado, no. No es ninguna película de terror, ¿eh? Cuando digo que las máquinas, las manos temblaban, hacían así, ¡gah! No, 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 no. El que tú probaste será otro sistema de mesoterapia. Ah, vale. Ese no, ese es a través solamente del cabezal. El cabezal únicamente desprende una onda que hace que, primero, que el producto pueda llegar a mayor profundidad y, segundo, que, a ver, tenemos una célula, esa célula tiene una membrana y esa membrana necesitamos que sea un poquito permeable para poder absorber el principio activo. Entonces, lo que hace es permitir que ese activo llegue a mayor profundidad y dentro de la célula del tejido. Ah, ah, vale. Pues venga, seguimos viendo más fotografías, por favor. Ahí, esa. Esta ya la hemos visto. Ajá. Bien. Vale, esta cabina la utilizamos más para tratamientos tanto de depilación como de fotodepilación. Podemos hacer también algunos tratamientos faciales, pero la tenemos más enfocada a estos casos. Vale. Bien, ahora que hablen la fotodepilación, que da mucha grima o miedo y un montón de sentimientos más, esto de pasarte la cuchilla para luego darte la fotodepilación, porque siempre uno tiene el temor de, y si me afeito me doy la fotodepilación y me vuelve a salir el vello más fuerte, sobre todo en zonas de, 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 la zona de la bar, de la barbilla, en zonas de, de, de bigote, vamos, de base, de, de, ahí nos das el 100% o el 99% que esto funciona. Esto funciona, pero por lo general en temas faciales, como, bueno, en este caso está tratando la axila, es un tratamiento corporal, pero en temas faciales se tiene que tratar de una forma distinta al tratamiento corporal. Tenemos que tener en cuenta otros temas, ¿vale? Es decir, que la cara es más delicada, tenemos más vello por centímetro cuadrado, con lo cual arreglamos o no estropeamos otro. Entonces ahí tenemos que utilizar otra técnica para que esto no nos suceda y tenemos que hacerlo de otra forma a distinción del corporal. Ah, vale, 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 vale. Pero siempre, cada vez que... Da muy buenos resultados. Sí, y la pregunta es siempre la misma, la que yo te acabo de hacer, ¿no? Es que mira, me da un miedo terrible. Sí, pero ahí utilizamos otra técnica para la cara. Es decir, ya le damos otras instrucciones al cliente para que lo haga de otra forma y para que no tenga tantas molestias. Es decir, hemos protocolarizado de una forma distinta la cara, del cuerpo, precisamente porque la cara es una zona que está muy expuesta, es muy incómodo que sabemos, por ejemplo, que tenemos un vellito en una zona que no podemos controlar y que ese vello sabemos que se está viendo. Entonces, hemos buscado otra fórmula para poder tratar la cara y que el cliente tenga las menos molestias posibles y a la vez que sea mucho más efectivo, mucho más rápido y cómodo para ella. ¿Molestias? ¿No duele? ¿No? ¿Molestias en el sentido, ya no te lo hablo del tratamiento, sino molestias en el sentido de tu propia comodidad personal? Que durante el paso de entre una sesión y otra sesión no estés incómoda pensando que tienes un pelo en la cara. Ya. En este aspecto me refiero. Lo que es la sensación del tratamiento, doler, a ver, se nota, la mayoría de gente no se queja por el tema de dolor. Siempre puede haber personas más sensibles, pero un porcentaje muy alto te diría que no tiene queja. Seguimos viendo más fotografías, por favor. Vale, esta es la cabina de facial que tenemos en Puerto del Rosario. Aquí, por lo general, date cuenta que tenemos mucha cosmética ahí expuesta, tenemos mucha aparatología. Y aquí es donde hacemos, pues bueno, la mayoría de tratamientos faciales, tanto con cosmetología como con máquinas, donde hacemos más tratamientos de higiene facial, como me preguntabas antes. Sí, 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 esa es la radiofrecuencia, esa sería la mesoterapia que has visto antes en la otra foto de Corralejo. Sí. O ahí en el fondo se puede ver el aparato de vapor. La chica no sale del cuadro, ¿no? No, no, todas queremos ser como ella. No, yo no. Bueno. Es muy alta. Yo no me quejaría, ¿eh? A mí no me importaría, ¿eh? Tampoco. Sí, sí. Bueno, ¿y esto? Esta zona sería ya en el centro de Corralejo. Sí. Esta es la que decíamos de cuando bajamos las escaleras que ya cambiamos totalmente de ambiente. Sí. Entonces se buscaba un ambiente más relajante y, bueno, esta sería la sala de espera, en la cual cuando terminas el masaje se le ofrece al cliente un té para que se relaje un poquito más y esté más a gusto. Sea un té o, por ejemplo, incluso una copa de champán, chocolate. Sí. Bueno, para acabar un poquito, de finalizar ese tratamiento relajante y que además te vayas con buen sabor de boca. Sí, es que te voy a decir una cosa. Nadie se quiere marchar de ahí después de un tratamiento. Nadie quiere marcharse. Se quiere quedar ahí porque es que te quedas tan relajada. Es que, sí, te quedas relajada o relajado y que de ahí no quieres salir. Ya te lo dije. Eso es lo que se pretende. Dos o tres habitaciones. Que la sensación que te lleves sea esta, precisamente. Claro, dos o tres habitaciones y verás tú. ¿Tenemos más imágenes? Ahí. Esta sería la cabina de masaje dúo. Es para parejas, para hacerse el masaje conjuntamente y, bueno, dos personas, dos masajistas y luego el tiempo variaría entre media hora y una hora. Pero ahí no se puede hablar, ¿eh? Mientras se está dando el masaje. O mejor que no. Que no, claro. Que te corta la relajación. ¿Te imaginas? Empieza una pareja ahí a hablar y con la misma terminan hasta discutiendo, ¿no? Mejor que no. Oye, estoy chistosa. ¿Esto? Esto es la cabina para masaje tailandés. ¡Oh, qué maravilla! Date en cuenta que son unos tatamis apuestos en el suelo. Sí. Y el masaje tailandés es completamente distinto al que conocemos. Sí. Porque es un masaje a base de estiramientos, de presiones. Que no duele. Porque yo no voy a decir en dónde, pero sí que es cierto, Sí que es cierto que tengo un amigo que se dio un masaje tailandés en un hotel y salió corriendo y con unos dolores tremendos. Eso es porque la persona que se lo estaba haciendo no sabía hacerle lo que es el... Porque es que no duele. No, a lo mejor... Que tienen esos estiramientos y tal, pero no duele. Claro, claro. A lo mejor fue una mala experiencia porque le trabajarían con demasiada dureza, ¿no? Pero es como siempre, el masaje lo tienes que adaptar a la persona y las personas tenemos nuestros límites de movilidad. Entonces trabajamos un estiramiento, pero respetando los límites de cada uno. Claro, claro, claro. Hay que tener cuidado dónde vamos. O a lo mejor a esta persona le hizo algo y no se acordaba al masajista, ¿no? Digo, oye, ahora te vas a enterar, ven aquí. Cuidado, que aquí el masajista está con ventaja, ¿eh? Claro, claro, estás loco. Vamos a seguir viendo más imágenes, Juani, por favor. Vale, nada, esto simplemente es el pasillo del centro de Puerto del Rosario, no sé qué decirte de esta foto. Ahí en el fondo se ve la plataforma oscilante. Esta sería la recepción del centro de Corralejo, la parte de la tienda. Qué bonita, ¿no? Es más amplia. Es distinta, es mucho más amplia, sí. Sí, tiene mucho más espacio este centro. Y esta sería la recepción de Puerto del Rosario. Sí, donde están además las diferentes cremas y los productos, vaya. ¿Y esto? Otra visión de la sala de espera que hemos visto antes de Corralejo, de la zona de masajes. Muy mona, también. Este es el despacho de Corralejo, aquí se hacen tanto los tratamientos médicos como los estudios faciales y los estudios corporales. Bien, bien. Pues ahí se ve, no sé si ves esa pantallita, esa pantallita nos sirve para los diagnósticos faciales, para poder ver con detalle la piel y para poder preparar un tratamiento más a medida para la persona que nos está preguntando. Bueno, yo me imagino, Juani, que ya no tenemos más fotografías si no las ponemos. Y eso me indica que sí que ya sé que me tengo que poner el pinganillo, pero es que me niego, me niego a ponérmelo. Y esto es lo que pasa cuando no me lo pongo, ¿verdad, compañero? Ya lo sé, ya la bronca me la echas después. Ahora no. Ahora no. Bueno, hemos visto, lo que hemos intentado con esto es eso, era que usted viera un poquito, ¿verdad? Salas de oxígeno en Corralejo y también aquí en Puerto del Rosario, para que se familiarice un poquito, porque muchas de las veces eso, y es que pasa, que por delante muchas veces y demás, me gustaría entrar, pero ¿y cómo será eso? Que es que, ay, pues mira, no es nada de otro mundo. Sí que es cierto que está muy bien decorado y todo esto, quiero decirte, que está muy bien decorado y tal, pero que es un centro que está habilitado para todo el mundo. Claro, claro. Que no pasa nada y que hay distintos precios, que sí que es cierto también, que hay unos tratamientos más, al ser más avanzados y demás. Sí, pero también podríamos destacar una cosa, y es que, por ejemplo, una persona que no tenga el hábito de cuidarse, que quiera empezar, ¿vale? Simplemente ya no de entrar dentro de lo que sería un tratamiento global, antiedad, algo complejo, sino de una forma, cuidarse de una forma sencilla. Siempre es mejor hacer poquito, pero bien que nada. Sí, cierto, cierto. Tampoco es necesario entrar en grandes protocolos complejos y grandes, sino que simplemente llevar una correcta higiene de la piel, una hidratación, una protección. Solamente con eso ya estás haciendo un efecto preventivo y dejando la piel cuidada con el pH apropiado. Es mejor poquito y bien que a veces mucho y mal o nada, simplemente. Sí. Yo creo, Esther, ya con lo que has dicho, yo creo que está, el cometido está, bueno, lo que yo tenía pensado hacer hoy en Antena, yo creo que ha quedado bastante bien. ¿Algo más que resaltar? No. No, 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 que está todo dicho, ¿no? No, 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 que está todo dicho, hay que prepararse la piel ya, aunque ya es un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde. No, cuidarse siempre, no ya, no es tarde, sino simplemente tener un buen hábito de cuidados. No, lo digo por el verano, que está ahí ya, a la vuelta de la esquina. Pero hay que darle caña ya, que estamos ya que nos pilla el tren. Es que el mes de junio, a mí por lo menos me suena veranito, verano, los chiquillos acaban ya los colegios y demás, y ya como, a mí me suena verano, desde que viene junio ya luego hasta septiembre ya me suena ya rutina, septiembre, rutina, pero ya en junio, verano, y no vamos a esperar a que llegue el verano para cuidarnos la cara. Y aquí también en Oxygen te dan consejos para estar durante todo el verano y luego, no en noviembre, diciembre, cuando nos miremos bien al espejo, anda, y estas manchas, y estas manchas, ¿de qué viene? Y esto, ¿de qué va? Y esto, ¿eh? Y ahora cómo me quito. Bueno, no se me vale prevenir, como dijo Esther. Muchísimas gracias, Esther, por venir y ahora está dentro de 15 días, ¿eh? Venga, eso, claro que sí. Y bueno, a todos ustedes recordarles esto que vamos a ver a continuación, porque hay una exposición de Juan Medina, se titula Crisis o estafa, el eufemismo de la austeridad, en la Galería Tindaya, en Puerto del Rosario, se inaugura el lunes, 27 de mayo, a partir de las 7 y media de la tarde, lo organiza la Fundación Tindaya. Ahí están viendo esos datos también en pantalla, y si no da tiempo a leer los carteles de esa fotografía, madre mía. Bueno, señores, hay que cuidarse, y como siempre les digo, sean felices, o por lo menos inténtelo. Hasta mañana. ¡Gracias!